Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Mónica Franco, nutrióloga de Levasi y el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante y tristemente que muchas personas pues necesitan saber esta orientación, ya que hay cada vez más personas en la población que están padeciendo diabetes. La diabetes es una enfermedad o una alteración en la cual no se puede procesar la glucosa de manera correcta o adecuada, de esta forma hace que se empiecen a afectar órganos como son riñones, ojos, corazón. Entonces si tú eres una persona diabética, bueno, puedes controlarlo a partir de alimentos junto con tu tratamiento médico. Nosotros nunca recomendamos que dejes tu medicamento siempre y cuando también cuides tu alimentación porque la alimentación depende mucho el que tú puedas controlar tu enfermedad y que no afecte tus órganos o que no empiece a desgastar tu cuerpo, ya que la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa. Se refiere a que poco a poco va avanzando y que esto ocasiona que nuestro cuerpo se vaya desgastando. ¿Qué vamos a hacer contra esto? Bueno, alimentos naturales. Es importante que empieces a eliminar todo alimento químico procesado. ¿Por qué? Porque la mayoría contiene azúcar. Muchas veces ni nos damos cuenta, por ejemplo, la ketchup contiene cantidades de azúcar muy altas y no pensaríamos que la ketchup contiene azúcar. Más bien lo asimilamos o lo vemos hacia refrescos, jugos, pero no. También hay alimentos que de forma oculta traen una cantidad importante de azúcar. Por lo mismo se recomienda que solamente consumas productos naturales y no industrializados para evitar este consumo de azúcar que a veces no podemos percatarnos. ¿Cómo nos vamos a apoyar a partir de la alimentación? Bueno, eligiendo principalmente, como les decía, alimentos naturales, pero ¿qué alimentos? Bueno, hasta el tipo de fruta es importante que sepamos cuál sí y cuál no. En diabetes obviamente hay frutas que su alto contenido en fructosa puede ocasionar que se desequilibre su nivel de azúcar en la sangre. Comenzamos con la avena. La avena es un alimento muy común que llegamos a almorzar diariamente o desayunar y es muy importante que lo tengas en tu dieta diaria. ¿Por qué? Porque aparte de que nos da saciedad, o sea, si tú lo consumes es un alimento saciante porque se infla, el estómago se siente más lleno y no tenemos hambre durante la mañana. Aparte de eso, son carbohidratos de buena calidad que nos van a estar dando energía poco a poco. No es como un boom de energía y que luego nos dé el bajón o nos sintamos decaídos, cómo llega a pasar, por ejemplo, con refrescos, jugos o aquellos que tienen demasiado azúcar, entra rapidísimo a la sangre y así como entra rapidísimo, también la insulina trabaja rápidamente, lo baja y es por lo mismo que nos da ese bajón, esa disminución de energía. Entonces la avena va a ser un constante de energía en el cual no vas a sentir hambre, te vas a sentir bien y aparte ayuda mucho a la función digestiva y a la función gástrica. Si aparte tienes gastritis, bueno, te recubre perfecto el estómago y te estimula a que se regenere. Otro alimento importante también es la canela. Si tú eres diabético, es importante que te realices una vez al día un té de canela, lo puedes hervir, no endulzarlo obviamente, debe de ir natural y la canela nos va a estimular a que haya o funcionen los receptores de insulina. ¿Por qué? Porque hay un compuesto en la canela, este compuesto ayuda a que los receptores de insulina se prendan, se estimulen y de esta forma no se eleve tanto los niveles de glucosa en sangre. Otro alimento también muy importante son las uvas, los arándanos, porque aparte de que protegen el corazón, nos estimulan a trabajar de manera correcta para que no se afecte por medio de la glucosa en sangre. Si diariamente consumes un puñado de arándanos o un puñado de uvas, esto va a estimular a que la diabetes no ataque a tu corazón. Entonces trata de tenerlo en tu despensa, agrégalo y te vas a sentir excelente. Otro alimento importante es el aceite de oliva. El aceite de oliva, recuerda, no hay que freírlo, no hay que elevarle la temperatura, este hay que consumirlo por medio de algún aderezo, alguna vinagreta o simplemente si puedes tomar una cucharadita al día de aceite de oliva, que debe de ser extra virgen y prensado en frío para que conserve todas sus propiedades, aparte de que te va a proteger tu piel. Hay que recordar que en personas diabéticas se afecta mucho la piel, necesitamos humectarla, entonces también consumirlo te va a estimular a que tu cuerpo se humecte y a que tu piel no se afecte, que esté realmente con los ácidos grasos que te está dando este alimento. Otro punto importante o otro alimento que hay que consumir son los frijoles. Los frijoles son los que nos ayudan a tener carbohidratos de buena calidad y a tener proteína. Si tú por ejemplo un día no quieres comer carne, puedes basarte en alguna leguminosa, ya sea frijoles, habas, lentejas, garbanzo y esto te va a estimular a no estar consumiendo tanta carne, pero sí a recibir la proteína que estás necesitando. Hay personas que los frijoles no les gustan mucho porque los inflaman, bueno hay que ponerlos a remojar una noche antes, tirar esa agua y coserlo con agua nueva para que esta molestia no sea tan constante y se disminuya. Así eliminamos esta enzima que nos ocasiona un malestar importante. Otro alimento también que debemos de tener en cuenta es el pescado, bueno en este caso tenemos atún. Este ayuda por la cantidad de omega 3 que tiene. El omega 3 aparte de que ayuda a proteger la piel del diabético, también protege el corazón. El pescado es bueno para todos los integrantes de la familia porque es necesario que estemos consumiendo omega 3. Hoy en día tenemos una dieta muy baja de omegas y eso hace que nuestro envejecimiento sea mucho más rápido y que las enfermedades cardíacas se estén dando con mayor frecuencia. Entonces consume dos o tres veces por semana algún tipo de pescado y eso te va a estimular a protegerte. Y otro alimento importante, bueno es la manzana. La manzana contiene fibra y principalmente esta fibra está en la cáscara, entonces no pelar la manzana, la pera, consumirlo con todo y cáscara nada más bien lavadita porque traen cera. De esta forma pues se la eliminamos y lo que nos va a estimular la fibra es a que no se eleve tanto nuestros niveles de glucosa en sangre. La manzana contiene esta fibra que va a estimular a que se trabaje mejor y aparte que estimule la función gástrica. Si eres una persona igual estreñida te va a ayudar mucho a nivel gástrico a limpiar. Una manzana al día, como dicen aleja al doctor de tu vida, entonces sí consúmenla diariamente para que esto te estimule a partir de la fibra. Y vamos a consumir Levassi. Levassi va a apoyar mucho en la cuestión diabética ya que maneja vitamina C que evita las enfermedades, maneja vitamina A que protege la piel y maneja aminoácidos que se ha visto que regulan los niveles de glucosa en sangre. Si tú eres una persona diabética te puedes hacer un licuado, un jugo verde en las mañanas agregar dos cucharadas de Levassi y eso te va a estimular a que se mantenga regulada tu glucosa. Ojo, recuerda, a pesar de que tú estés tomando Levassi, debes de cuidar los alimentos que estás consumiendo. Muchas personas o muchos pacientes lo que hacen es tomarse Levassi y seguir comiendo, tomándose su refresco, no cuidan la alimentación. Recuerden que esto es un tratamiento integral, hay un tratamiento médico que son las pastillas, un tratamiento nutricio y el apoyo de Levassi para poder estimular y mejorar los niveles de glucosa que podemos tener en sangre. Recuerden que la diabetes es una enfermedad que no se cura, simplemente se controla. Pero si tú eres una persona que siempre tienes controlados tus niveles de glucosa, no te va a afectar el riñón, no te va a afectar el corazón. Hay que tratar de estimular a tenerlos controlados y de esta forma no surja alguna otra enfermedad a consecuencia de la diabetes. La diabetes puede tener efectos secundarios como la insuficiencia renal o algún ataque al corazón, entonces cuídate, estimula tu cuerpo, consume alimentos naturales, todos los días toma Levassi de 4 a 6 cucharadas si eres diabético y de esta forma vas a otorgar salud y calidad a tu cuerpo. La diabetes ya está en niños, en adultos, en adolescentes, todos están presentando diabetes, entonces tratar de cuidarla, controlarlo y compartir este video para que se pueda otorgar salud a mucha más gente. Bueno, hasta aquí llegó este video, espero que te haya sido muy útil, que lo compartas con tus amigos diabéticos y tú si no eres diabético para poder prevenir la aparición de la diabetes. Fue un gusto estar el día de hoy contigo, recuerda que te quiero ver saludable con Levassi, yo soy Mónica Franco y nos vemos en la siguiente.